¡Ganó el castre! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días a todos. Afrontamos una semana después del parón que tuvimos. Una semana importante para nosotros. Jugamos en casa, queremos un poco resarcirnos de la derrota que tuvimos en San Fernando, a pesar de que las sensaciones no fueron tan malas tampoco. Creo que el equipo compitió bastante bien. Al final la máxima diferencia fue de los 15 puntos con los que se acabó el partido. A falta de pocos minutos tuvimos tres posesiones para reducir la ventaja a menos de seis puntos. En una cancha difícil, un equipo difícil. Yo creo que el equipo está compitiendo a buen nivel. La semana está yendo por ese estilo. Está yendo bien, los chicos están entrenando bien. Todavía nos quedan días para finalizar la semana. El partido será el domingo a la mañana. Yo creo que estaremos preparados para competir bien y dar nuestra mejor versión ante un equipo que le está haciendo las cosas muy bien, que ha batido al líder, que tiene seguramente a, si no el mejor o el más dominante de todo el grupo, seguro, y uno de los más dominantes en la liga, como es Humanis. Tiene a tres jugadores con un físico muy grande, a Mario Linde, que es un buen tirador. Y bueno, al final será un equipo difícil de batir, pero que tenemos muchas ganas de poder competir y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para poder dar lo mejor de nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Es un partido especial para saludar? No, yo es que soy de fuera. Entonces, todavía no tengo derbis. No, es un partido más. Si diese un punto extra o una victoria extra, te diría que sí, es un partido más. Seguro que los chicos tienen muchas ganas de jugar. No estoy en la piel del otro equipo y ni lo sé ni me importa. Yo me centro en lo mío, me centro en que la semana, la calidad de entrenamiento sea la mejor posible, la mejor que yo les pueda dar, que pueda ayudar a los chicos, que los chicos entrenen lo mejor posible. Y el domingo ha competido como si jugásemos contra Jerez o contra cualquiera. Para mí es un partido más, lo afronto de la misma manera, contra cualquier rival. Me da igual. Entonces, a competirlo al máximo, al final esto es 5 contra 5, dura 40 minutos, contra el Sagrado Corazón, contra Huelva y contra dos hermanas. Entonces, vamos a intentar dar el máximo los 40 minutos, a intentar llevarnos el partido, evidentemente. Y para mí no hay más connotaciones en el partido, más lejos de que son dos equipos de la ciudad, que es de puta madre y ya está. No hay más. Su rendimiento es muy explicable porque es muy bueno. No sé, no sé. Si lo hubiese fichado yo, te podría dar una explicación de por qué está en Liga, Eva. Es un rival al que me voy a enfrentar. Podríamos explicar por qué Pappesou, Víctor Pérez y Frank Cárdenas están en Eva, en el mismo equipo los tres. Este es un chico que ha llegado a España, que está dando un rendimiento brutal en la liga, que seguramente tenga nivel para estar en otra liga superior. Y ahora mismo el grupo lo está dominando, seguramente el hambre que tenga ese chico por venir a España sea muy buena. Y será mérito de las gestiones que haya hecho el otro club para ficharlo. Y creo que no se están arrepintiendo porque está dominando, ya te digo, está dominando el grupo. Está haciendo partidos de 30 puntos, 15 rebotes, valorando, ya había varios partidos con más de 40 de valoración. Entonces, bueno, pues no sé si es inexplicable o no. Es verdad que hay buenos jugadores en la liga. Entonces, es un rival más y ya está. Es mérito, repito, de los que le han fichado. ¿Y vosotros acabáis de tener a alguien de deporte o no? Uy, chava de menos esta pregunta ya, eh. Ahora tengo tres manos y preguntas. Bueno, pues estamos, es que os voy a decir lo mismo, que está cerca, que está viniendo. El tema de los visados para traer a alguien es mucho más complicado de lo que parece. Y todos los días estamos en contacto con el chico y todos los trámites están a punto de finalizarse. Sé que el club ya está mirando vuelos para poder traerle. Nuestra intención, o al menos la de Eduardo y la mía, era que pudiese estar para este partido contra el Sagrado. Al final no va a ser posible porque hemos tenido una pequeña complicación de última hora con su papeleo. Algo que se ha producido allí en Sarajevo. Y bueno, pues yo espero que para la siguiente semana le podamos tener. Está todo enviado a la federación, está todo, estamos pendientes ahora sí de lo último ya. O sea, ahora ya es de meter el balón en la portería y celebrar el gol ya, que venga y ya está. No nos queda más. Y de momento, pues con los que tenemos, con ayuda de juniors y bueno, pues con los que somos, vamos a competir a muerte seguro. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres. Venti negros unidos son Cáceres.